Anda sola, soltera y solicitando Aproveche porque hoy estoy bien pardo Es de esas fieras que anda cazando El ambiente ya se está calentando Su piquete y flow le identifica Su movimiento y osa califica Está soltera y eso amerita Que la coja por la cinturita Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y me dijo Que mi piquete le está gustando Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y le dijo Que su booty me está matando Que tiene su flow Que me lleva a las nubes Suelta, mami a mi me encanta cuando la nota te sube Soy el que hace que tu tengas malas actitudes Comenzando para cuando tu te desnudes Bebé yo te quiero toda Escápate conmigo Aprende pa' que te suba la nota Dale si quieres mezclamos Pa'le el trago que la noche nos espera Y de aquí juntos nos vamos Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y me dijo Que mi piquete le está gustando Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y le digo Que su booty me está matando Ella me pide sexo expreso Que le haga de todo pa' quitar su estrés Que se lo haga como nunca se lo hizo el ex Comienza su desnudez Le digo si quieres sexo Y termino en mi cama En mi cama Porque no le puse pero Ni pretexto Que bien bajemos las ganas Mala gana Que pa' ti no hay pretexto Ni pretexto Y termino en mi cama En mi cama Porque no le puse pero Ni pretexto Que bien bajemos las ganas Mala gana Que pa' ti no hay pretexto Ni pretexto Andas sola soltera y solicitando Aproveche porque hoy estoy bien parido Es de esas fieras que anda cazando Y el ambiente ya se está calentando Su piquete y flow le identifica Su movimiento yo se califica Y es que ahora está soltera Y eso amerita Que la coja por la cinturita Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y me dijo Que mi piquete le está gustando Ella me dijo Que anda soltera y solicitando Y le digo Que su booty me está matando Tú sabes JCL Jossaniel Baby Wilde The Beatmaker Los Movie Makers Baby Nico La Fabrica Music Si no pueden superarnos Que no traten de imitarnos El nene es el sello It's me baby Ella anda sola, soltera Y solicitando Ay, solicitando.